cómo están mis amigos les presento en estos momentos el diseño de el contador de 0 0 a 23 debo aclarar que voy a hacer el conteo en forma bcd aunque en la tabla se ponen los números binarios entonces aquí tenemos el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 aquí pasamos al 10 en bcd que corresponde al 16 al binario luego sigue el 11 el 12 el 13 el 14 el 15 y el 16 el 17 el 18 el 19 y luego pasamos al 20 que corresponde al 32 en binario el 21 el 22 el 23 y el 23 pasamos al 0 bien aquí podemos observar que el flip flop a sería 0 1 0 1 0 1 0 1 y sabemos ya que por experiencia el resultado de este es 1 tanto para j como para acá por eso no lo mostramos no lo vamos a hacer empezamos desde el flip flop tipo b aquí tenemos la el mapa de carnot para seis variables esta es la tabla de excitación del flip flop podemos observar por ejemplo para b jb de 0 a 0 es 0 que ponemos el 0 en la posición 0 de 0 a 1 es 1 tenemos el 1 en la posición 1 y así todas las combinaciones para obtener en la tabla o el mapa de carnot para el flip flop jb observamos los grupos que hemos podido seleccionar o el grupo pues queda un solo grupo donde se toman estos elementos y el resultado es denegado denegado entonces jb nos da denegado a aquí tenemos la tabla para kb haciendo obviamente ubicando obviamente los valores en el mapa podemos observar que podemos tomar este grupo completo el resultado da a entonces kb nos da a aquí tenemos el resultado de jc solamente hemos podido cuadrar este grupo bueno aquí esto es un solo grupo puesto que se unen y el resultado queda es f negado b a aquí tenemos aquí tenemos kc aquí ya nos da el grupo con estas líneas y el resultado que nos da es b a este es el mapa para jd jd entonces el grupo que se selecciona es este y es el resultado es c b a para kb para kb obtenemos el siguiente mapa y podemos tomar este grupo completo estos dos se unen y el resultado queda es a bien ahora tenemos jd nos da como resultado este mapa tenemos este grupo y podemos observar que lo que va a quedar es d a en seguida podemos ver el mapa de k e entonces tomamos estos cuatro elementos que se unen y el resultado que nos da es d a este es el diseño para jf aquí nos da que podemos tomar estos elementos el resultado que nos da es e d y a e d y a es el resultado de este mapa finalmente finalmente encontramos aquí el diseño para kf podemos agrupar estos elementos y nos da b a podemos observar que en algunos diseños se repite la el resultado luego no tenemos que hacerlo para cada filflos sino lo podemos tomar del mismo la misma compuerta b a se repite en varios casos podemos observar b a mire aquí también se repite b a lo podemos tomar de ahí b a se repite acá b a también se repite acá b a el tema se repite es b a entonces con este diseño hemos construido el contador de 0023 que hemos mostrado en el anterior video utilizando eh mapas de Carnot la tabla de excitación de Friplo JK acá y aquí seleccionando las combinaciones binarias que hemos ajustado cuadrando la ABCD para tener el contador de 0 a 23 muy bien muchísimas gracias espero que podamos seguir aprendiendo mucho y hasta luego y y y y y y